Luego de las gestiones realizadas por las principales autoridades del Distrito de Santiago de Cao, ante la empresa hidrandina, para el mejoramiento del alumbrado público en diferentes espacios recreativos y entretenimiento, en la actualidad niños, jóvenes y adultos vienen disfrutando de las diversas actividades deportivas y culturales que realizan en el Complejo Deportivo Víctor Raúl Haya de la Torre. Nosotros estamos agradecidos porque nos permite la iluminación, hacer un poco de arte para todo lo que es el distrito y también para alrededores y también para hacer nuestros videos, porque como sabrán nosotros cuando grabamos los videos hacemos las correcciones también de las posturas y todo esto que es del dance, de la dance y lo que es del arte. Y el cambio es totalmente diferente, porque antes era totalmente oscuro, nuestros videos nosotros teníamos que editarlo para ponerle claridad y todo eso de ahí para poder corregir más que todo, y ahorita menos mal que ya están las luces y para los chicos todos estamos contentos de verdad. Muchos deportistas y danzantes se pronunciaron sobre esta oportuna mejora de los espacios públicos con alumbrado LED, que viene brindando una mejor oportunidad para la práctica de su deporte favorito. Agradecerle, porque ha condicionado prácticamente la losa para nosotros, los jóvenes que estamos aquí, ya sea haciendo deporte, como vemos, básquet o danzando. Para nuestros compañeros también, que son de otras danzas, lo necesitaban también porque nosotros danzábamos al oscuro y como bien saben, a veces los errores se corrigen a iluminación y ahora es muy factible, muy fácil poder ver los errores y todo eso, y aparte para la seguridad también. Porque como vemos, era un lugar oscuro y podía haber muchos robos, todo eso. Exacto, como le digo, por la seguridad, a veces los chicos iban temprano, porque aquí era oscuro, era oscuro más que todo, y ahora que está la iluminación nos podemos quedar un poquito hasta más tarde. Aparte que también por los celulares que a veces dejábamos o las cosas, hubo una vez, creo que alguien nos robó, pasó alguien y nos robó, y aparte que también a veces hay personas que están con alcohol, alcoholizados, y pasan por aquí también, a veces a los chicos se asustan, más que todos los menores de edad, y ya viendo esta iluminación es muy fácil para ellos, o no, es favorable para nosotros. Sí, claro, sí, ya podemos jugar a esto mucho mejor, porque antes no podíamos ver, no podíamos, algunos se resbalaban, se caían, no podíamos encestar, ¿no? Y ahora sí hay una mejor en el juego. Ahora hasta que el de el cuerpo, pues, a las 12, no sé quién sabe, poder disfrutar de este juego. Ya salimos en las tardes a las 4, salen los muchachos, y también en las, bueno, ahora que tenemos la luz podemos salir en las noches, ¿no? Puede ser a las 8, o a las noches, no se encuentran por acá, o a no. Se espera que ahora que existe una mejor iluminación, también esta gestión se vea implementada con los trabajos de poda en los árboles, que dificultan el alumbrado óptimo en varios escenarios del complejo Víctor Raúl, y de esta manera, brindar un espacio en buenas condiciones para la práctica del deporte, danzas, fitness y más. ¡Gracias!